Hola, qué gran gusto saludarte en especial en este espacio en el que me encanta que te des cuenta cómo inviertes en ti, en tu futuro, en lo que quieres crear. Mi nombre es Karen Vega, tengo el gusto de dirigir el International Coaching Group ICG, que como escuela de coaching busca proveerte con herramientas de transformación que tengan resultados tangibles en tu vida. Para eso estamos acá. Ahora, me encantaría que te enganches activamente en la conversación para que le saques provecho. Es decir, ojalá puedas comentarnos, saludarnos y comentarnos qué ves útil, qué te resuena, qué encuentras valioso en esta conversación. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo que me impacta mucho, es que si tú estás en este momento escuchando esto, es porque tienes un nivel de conciencia mucho más alto que desafortunadamente la gran mayoría de personas. Porque la gran mayoría de personas, incluso si lo vemos a nivel mundial, están en su día a día sobreviviendo, creyendo que no hay nada mejor que sea posible para ellos. Están justificando el por qué sus circunstancias los definen, por qué su pasado no les permite un mejor futuro, por qué las condiciones actuales les obligan a quedarse en un mundo personal muy chiquitico. Y es bien interesante porque yo creo que si tú estás acá y si tienes el interés en el tema de coaching, que al final del día, ¿qué es lo que es coaching? En muchas de las definiciones que podemos ver, el coaching lo que busca es una dinámica, ya sea de acompañamiento, de guía, de inspiración. En algunos casos una dinámica para despertar, que lo que busca es llevarte a una vida de esplendor en tus términos, una vida con lo que te viene estar a ti, con lo que te sientas que estás viviendo tu vida de acuerdo a lo que quieres. Eso es lo que es el coaching. En muchos sentidos lo podemos ver como el paralelo en el mundo deportivo. El coach busca ayudarle al jugador a que brille, a que saque a relucir su magnificencia, ¿de acuerdo? Entonces, si tú estás aquí, es porque muy seguramente hubo algo que te movió dentro de ti, hubo algo que dijo, sabes qué, yo no encajo en este mundo común, en este mundo de limitación, en este mundo que pareciera que todo el mundo defiende. Yo quiero algo más. Debe haber algo más. Debe haber algo más. De lo contrario, no te hubiera interesado este tema. Entonces, qué bueno que puedas dirigir tu atención y nutrir esa vocecita que dijo, yo no encajo acá. Hay algo del mundo que no me encaja. Hay algo de mi vida que no me encaja. Debe haber algo mejor. Algo de mayor bienestar. Algo de mayor logro. Algo de mayor abundancia. Y esa es la voz que te dice, claro que sí, porque tú como ser, como ser, estás diseñado o diseñada para ser un ser de creación de magnificencia. De creación que refleje que eres potencial ilimitado. O sea que esta es una gran invitación a que ojalá, intencionalmente, enfoques tu energía, tu atención, tus recursos, en tu poder de creación. Tu poder como ser creador para decir, ven, ¿sabes qué? Voy a enfocarme y dirigirme hacia lo que sí quiero. Voy a darle rienda suelta a mi potencial infinito. Voy a darle rienda suelta a esos deseos, a esos sueños que hacen vibrar mi corazón, que hacen vibrar mi alma. Porque, te repito, el hecho de que estés acá, quiere decir que ya esa voz se ha manifestado en ti. Y tú eres la única persona que le puede dar vida, que le puede dar energía a ello. Cuando empezamos a, intencionalmente, darle vida a ese, ok, quiero crear la vida en mis términos. Quiero desafiar lo del común. Quiero desafiar lo del limitante. Quiero desafiar las creencias que nos dejan jugando en pequeño. Quiero desafiar la gran cultura de ser víctimas. Quiero definir cómo vivir en mis términos desde ahora, cuando estableces eso como tu faro, el cómo empieza a mostrarse. Y eso es uno de los temas que nosotros hacemos muchísimo en el coaching, que generamos ese tipo de dinámicas para empezar a generar las acciones y las decisiones y las acciones consistentes con eso. Empezamos a limpiar el camino de los obstáculos que decimos, ¿sabes qué? A mí esto me está limitando para, ok, ¿cuál es la forma más efectiva para seguir adelante? ¿Cuál es la forma más efectiva para apostarle y darle vida a tu grandeza? Qué bueno que puedas mantener esa intención y alimentarte de ese sentir que te da el apostarle a tu magnificencia. ¿De acuerdo? Y como te digo, esa es una invitación para ti porque nadie más lo puede hacer por ti. Pero es una de las grandes ventajas. No dependes de nadie para hacerlo. ¿De acuerdo? Y un espacio como estos está aquí para apoyarte con ello. Entonces, me encantaría dejarte eso como invitación. Y si ves que esto es útil, que es valioso, ojalá puedas pensar en una, dos, tres personas de tu vida que digas, ¿sabes qué? Escúchate esto. Necesitas escuchar esto. Presta la atención a esto. Invierte la energía y dedicación a esto. ¿De acuerdo? Y ojalá también lo puedas compartir en tus redes sociales. Y déjanos tu comentario. ¿Te pareció útil? ¿Qué te pareció útil? ¿Qué te pareció valioso? ¿Qué resuena contigo? Para que le des aún más vida a eso que ya está tomando vida en ti. Nos encontramos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.